Son las 10 con 39 minutos y bueno, de un tema de salud ahora pasamos a un tema legal. El día de hoy en los estudios de Esta es tu casa nos acompaña la abogada Cristina Martínez con quien vamos a conversar sobre la importancia de los contratos en una empresa. Abogada, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, aquí muy contenta de estar con todos los que nos están viendo. Efectivamente, los contratos son muy importantes dentro de la área en donde sea que nos desarrollemos. ¿Cuántos contratos existen entonces en una empresa? ¿O hay algún tipo de contratos? Bueno, hay diferentes tipos de contratos porque la empresa maneja diferentes tipos de negocios. Primero, veamos qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo y nosotros pasamos haciendo acuerdos todo el tiempo. Por ejemplo, haces el acuerdo con el taxista que te lleva de un lugar a otro, ese es un contrato. Hacemos un acuerdo con nuestra familia para ver a qué horas vamos a desayunar y qué desayunamos cuando nos reunimos todos juntos. Entonces, eso puede ser un contrato. Entonces, a nivel empresarial, así mismo se hacen acuerdos o contratos con todas las personas, con los trabajadores y ahí hay ciertos tipos de contratos. Con mis clientes es otro tipo de contratos, con mis proveedores es otro tipo de contratos. Abogada, ¿cuándo sabemos que el contrato puede ser válido? Porque a veces firmamos papeles que no tienen ninguna validez. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué firmamos nada más pero si no es tan tenotario o vale igual si no es tan tenotario? Bueno, sí, hay ciertos contratos que exigen ciertas formalidades para que estén perfeccionados, es decir, para que sean ejecutables. Por ejemplo, cuando compras una casa, la ley dice que tiene para que esa compra-venta tenga que estar registrada ante un notario y ante el registrador de la propiedad. Ahí recién tiene validez. Exactamente, ese contrato. Antes de eso sirve como prueba de que estás haciendo un negocio o una transacción, pero no podrías exigir que la casa esté a tu nombre si no se han cumplido con todas las formalidades que dice la ley. ¿Y en el caso de una empresa? En el caso de una empresa, como tiene diferentes relaciones con diferentes personas o hace acuerdos con diferentes personas, son diferentes tipos de contratos. Por ejemplo, con los trabajadores o las personas que les proveen algún producto o servicio para la empresa, puede tener contratos laborales que generan una relación de dependencia, obligación de pagos de obligaciones sociales. Y también tenemos contratos civiles de prestación de servicios, por ejemplo, los que tienen con vendedores que trabajan freelance o con el equipo de marketing que generalmente también trabaja así. Entonces, la empresa tiene diferentes tipos de contratos con diferentes personas que trabajan para ellos. Ahora, abogada, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando entre una empresa y el trabajador existe un contrato laboral, ¿verdad? Y lo han puesto a tres meses o a seis meses o a un año, pero una de las partes decide terminar ese contrato laboral antes de la fecha que estaba firmada. Bueno, la ley permite que terminemos antes de la fecha porque nadie te puede obligar a estar contratado, casado con alguien. Ya, entonces, para terminar el contrato laboral se da o un despido intempestivo en el caso del trabajador o un desahucio en el caso del empleador. Pero en tal caso hay que seguir el proceso, el procedimiento y esto se le hace ante las autoridades del trabajo respectivas. Abogada, tenemos a Gaby desde Cuenca que tiene una pregunta para usted. Gaby. Gracias, chicos. Sí, doctora Martínez, tengo una consulta importante. El tema, por ejemplo, usted hablaba de los freelance, las personas que son contratadas bajo esta modalidad de servicios profesionales. ¿Qué tiempo pueden trabajar en una empresa en este contrato? Porque, por ejemplo, se ha dado que en algunas instituciones, por ejemplo, trabajan seis meses, descansan dos, vuelta otra vez seis meses, tres meses, y así pasan en el tema de contratos con servicios profesionales. ¿Esto afecta o no el tema laboral? Porque en todo caso se debería ingresar ya a nómina, que es lo que queremos, con el tema de todas las obligaciones que tiene que dar el patrón. Bueno, Gaby, es muy interesante la pregunta, porque sí se confunde mucho el hecho de que yo contrato a alguien bajo un contrato civil, por el cual me emite una factura, y de esa manera se mantiene la relación del negocio con un contrato laboral. Pero existen determinados servicios, por ejemplo, servicios profesionales, que la ley me permite que sea una contratación civil. Por ejemplo, el tema que estábamos hablando de freelance, como por ejemplo el grupo de vendedores. Los vendedores pueden ser contratados a través de una relación civil donde ellos emiten una factura por los servicios que están prestando. O, por ejemplo, otro profesional como un abogado. Yo puedo contratar al abogado y no necesita ser mi empleado bajo una relación laboral, porque él está cumpliendo una actividad profesional independiente de la empresa. En términos generales, la ley dice que es un contrato laboral cuando tiene un número de horas fijas, por ejemplo, ocho horas diarias, un número de días fijos, ejemplo, de lunes a viernes, cuando tiene funciones y responsabilidades dentro de una área específica. Entonces, allí se entiende que es un contrato laboral que genera dependencia y la obligación del pago de las prestaciones ante el servicio social, etc. Pero si son otro tipo de prestaciones, como decía, por ejemplo, un profesional, un abogado, un vendedor o el equipo de marketing, la ley sí permite que sea a través de un contrato civil que puede tener la duración que las partes acuerden. Abogada, generalmente los contratos vienen con tres meses de prueba. Después de esos tres meses de prueba, ¿hay que firmar otro contrato o ese contrato automáticamente pasa a ser indefinido? Depende del tipo de contrato. Bueno, generalmente estos tres meses de prueba estamos hablando de un contrato laboral. Así es. Entonces, los contratos laborales tienen diferentes tipos, porque está el contrato laboral de plazo indefinido, en donde si yo firmo con prueba tres meses y ya estamos tres meses un día, se entiende que es indefinido. No necesito firmar otro papel. No necesita firmar nuevamente. Pero hay otro tipo de contratos, por ejemplo, por temporada o por obra, en donde depende cuánto tiempo dura la temporada o la obra en la entrega. Entonces, ahí funciona de otra manera el tiempo, ¿no? Sí, abogada, Gaby también tiene nuevamente otra pregunta. Adelante, Gaby. Gracias, Marce. Y sí, estoy muy preguntona. Disculparan. Pero si, por ejemplo, hay personas que tienen dos o tres trabajos, ¿no? Por ejemplo, estoy trabajando aquí en el canal, pero quiero también hacer servicios profesionales en otra institución. ¿Cómo se puede coordinar esas acciones? Y otro, por ejemplo, los funcionarios públicos. Entiendo que pueden también ejercer otro trabajo, pero solo en el tema de la docencia. ¿Se puede tener otro trabajo adicional también en el tema del sector público? Bueno, el sector privado, como el ejemplo que citaste, si trabajas en este canal, puedes hacer otros trabajos. Aparte, sí, tenemos toda la libertad de trabajar como queramos. Incluso podemos tener un contrato laboral. Ejemplo, con el canal tengo un contrato laboral y, aparte de eso, da servicios de comunicación a terceras y cuartas empresas a través de un contrato civil por el cual proveen una factura. Eso es legal. En el caso de los funcionarios públicos, efectivamente existe la prohibición de que ellos no pueden ejercer otra profesión o trabajo salvo la cátedra. Entonces, sí está bien que un funcionario público de clases en una universidad o en algún determinado curso pueda recibir los valores por ese concepto. Perfecto. Abogada, muchísimas gracias. ¿A dónde la podemos localizar? ¿Alguna red social o algún contacto, por favor? Bueno, nuestras redes sociales, arroba soy Cristina Martínez y las redes legales de Ecuador CGB, abogados. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, y usted ya sabe, si usted tiene alguna consulta, pues la abogada Martínez podrá ayudarlos en estas consultas. Seguimos contigo.